Ha incomodado y yo creo que es materia de estas reacciones que se tienen, entonces yo creo que lo más natural es que la población reaccione, pero como digo en forma pacífica y obviamente con todos los cuidados del caso. A mí lo que sí me preocupa mucho es que frente a este tipo de convulsión social que existe actualmente en todo el país, porque de toda la región nos han pasado reportes que está en mucho movimiento, mucha reacción social, entonces a mí lo que sí me preocupa es el rebrote del contagio que la verdad está a la vuelta de la esquina, como dicen coloquialmente, y eso es muy peligroso. La gente en su, digamos, sea emoción, a veces participa, pero la distancia social, el cuidado es fundamental y la verdad que en este tipo de reuniones o concentraciones públicas hay mucho riesgo. ¿Algún representante de algún gremio que se haya identificado o en todo caso hayan solicitado garantías aquí en la prefectura para este tipo de protestas? Mira, en realidad no hay ningún tipo de solicitud formal, porque en sí lo que se ha pedido y obviamente se está respetando es que no participen ningún tipo de, ni políticos, ni gremios, sino esta es una cuestión popular, esta es una reacción del pueblo que están haciendo. Nosotros hemos estado preguntando en varias organizaciones gremiales de base inclusive y básicamente no se les está permitiendo inclusive su participación por parte de la población, lo que más, lo cual me parece totalmente sensato. Es una, es un reclamo del pueblo y que obviamente lo que queremos es que se tenga todos los cuidados para evitar por un lado el rebrote y por otro lado actos violentos. Anoche se ha tenido en Lima la atención a dos personas, se ha, con este, algún tipo de situaciones delicadas, no hay fallecidos confirmados, pero sí te digo que si habría algún tipo de muerte, sí yo pienso que el gabinete de Flores Araos tendría que dar un paso al costado automáticamente, porque no se puede manchar de sangre ningún tipo de institución oficial por no haber tenido los cuidados del caso. El mismo presidente, el expresidente Martín Vizcarra ha dicho todo el tiempo nosotros hemos tratado de hacer lo más pacífico, el control pese a que a veces desborda, pero acá es una situación que está en todo el país reaccionando y si la policía no tiene la contingencia para actuar suficiente, obviamente puede desencadenar en lamentables sucesos. En un inicio se dijo que eran cuatro personas que salían a las protestas, el día de ayer hemos visto ya multitud digamos en todo el Perú. Mira, si es que no habría pandemia, ten por seguro que ese número se multiplica por cinco mínimo, porque mucha gente está en su casa temerosa obviamente de la pandemia, como debe ser y yo creo que es lo más sensato, no es que se tenga miedo, sino que hay que respetar la posición de cada uno, pero mira, la población ha preferido ya no tener miedo y salir a las calles. Es que no más que todo, mira, el virus sigue presente, sino que la gente, su indignación es tan fuerte que prefiere salir a protestar a las calles, arriesgar su propia vida y ha demostrado. Mira, por eso te digo, no es cuestión de defender a personas ni a nadie. Acá es un tema del quebrantamiento institucional, porque la lectura es esta, 105 personas han cambiado el destino democrático del país. No están defendiendo ni a Vizcarra ni acusando a Merino, eso que quede claro, sino están defendiendo el quebrantamiento institucional, que eso yo creo que todo el mundo lo sabe. O sea, acá no hay defensa de nadie, sino es la indignación de que de un día para otro se cambió pues todo el tipo de las reglas de juego en el país. ¿Eso va a retrasar la dinámica de la economía también en nuestra región de Cajamarca? Mira, yo lamento tener una lectura pesimista, por cuanto vemos a un ministro de educación que por ejemplo habla de que los que están en las marchas son miembros del Movadef, tenemos otra ministra que le pide la renuncia al procurador me parece, tenemos reacciones de los ministros como el mismo premier que es actualmente, en una forma bastante, yo creo, capitalina, entonces tenemos que tener una visión de país. A mí eso sí me preocupa honestamente y yo quisiera que en realidad que no se active los contagios y que pueda venir ya no una segunda ola, como todo el mundo estaba más o menos ya alistándose, sino algo más violento, porque la verdad que se está juntando mucha gente, hay mucho contacto y eso debería alertar ya a estas alturas pues el nuevo ministro de salud, tienen que ellos tomar. Mira, nosotros solo estamos coordinando en lo que se puede de acuerdo a la policía, pero más directivas no se tiene, Lima lo está un poco, yo creo, subvaluando al evento y la verdad que yo creo que deberían tener mucho más cuidado, el desborde popular puede ir creciendo y si no se controla de verdad oportunamente las consecuencias, yo creo que podrían ser fatales, de dimensiones para mí impredecibles. Señor Silva, ¿qué opinión acerca del presidente, el expresidente en este caso, Martín Vizcarra, que estaría con miras a postular al Congreso, Somo Perú? No, bueno, de lo que puede tener esta información, él ya ha descartado esa postulación, yo creo que lo que ha hecho es lo más sensato, se ha ido a entregar sus documentos y obviamente pues se ha, como dicen, se ha puesto a derecho, ¿no? Yo creo que... Vizcarra ha dementido, o sea, ya aclaró que no irá al Congreso, Somo. Definitivamente, yo creo que es algo prudente porque también se vería como un acto de desesperación o de blindaje, que es lo que quieren. Ese es otro de los actos que también me parece totalmente criticable a pocos días de haberse iniciado la gestión esta, Merino, en la cual dicen que el Premier no está de acuerdo en que se levante la inmunidad, cuando ese es un pedido popular. La inmunidad parlamentaria yo creo que debe desaparecer para evitar que los corruptos se enquisten y se blinden, pues, obviamente, en este poder legislativo que siempre los protege, ¿no? La situación de los superfectos al interior de la región, ¿el prefecto cuál es? Mira, hay muchos superfectos que evidentemente a nivel nacional y prefectos también están poniendo sus cargos a disposición, que es lo más sensato. Sin embargo, otros, como mi persona, también ya hemos renunciado en forma irrevocable. Entonces, yo creo que las lecturas, las posiciones son válidas de cualquiera, pero al ser cargos de confianza creo que es natural que pongan sus cargos a disposición. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántos superfectos? No, no tengo la cuenta porque en realidad son algo de mil... Bueno, en todo el Perú nos están pasando los informes, ¿no? Pero son mil ochocientos, me parece, y de Cajamarca no tenemos el detalle, ¿no? Hay algunas informaciones, pero que tendrían que corroborarse con ellos mismos, ¿no? ¿La provincial y distrital acá también, cuál es la situación? Bueno, nuestra superfecta provincial se encuentra de vacaciones, entonces no tenemos mayor contacto con ella y la distrital también está, bueno, con el tema remoto, estamos coordinando, pero obviamente saben cuál es la realidad del tema, ¿no? Entra un nuevo gobierno y están, pues, dispuestos a entregar la aposta a quien se crea conveniente. ¿Ha podido apreciar algún profesionito político esta movilización? Sí, mira, hay gente que trata de subirse al carro, pero lo más importante es que la población más bien está haciendo un deslinde de este tipo de aprovechamientos, no está permitiendo la participación de algunos políticos y me parece lo más sano, lo más sano. En Cusco, por ejemplo, ha ocurrido un ejemplo y la verdad que no le ha ido muy bien a la persona que ha tratado de participar, inclusive la misma persona que me parece que tiene por ahí algunos apetitos, por decirlo así, políticos, el señor Swin o Cisneros, ha sido separado sanamente, sin violencia, como debe ser, porque la población lo que quiere es eso, hacer sentir su protesta y, como repito, ya no defendiendo a una persona ni acusando a la otra. No están, yo creo, ni en contra de uno ni del otro, sino defendiendo la institucionalidad, que es lo fundamental que se siente, yo creo, la población vulnerada, porque, mira, la verdad, son procesos que creo que hasta para el cambio de un presidente de junta de riego, de repente, sin menospreciar a nadie, se lleva con mucho más, digamos, ecuanimidad y tiempo y procesos un poquito más, digamos, prudentes. Acá ha sido 105 votos que han cambiado la historia del Perú, pero el mismo presidente Vizcarra los está respetando. Así que, son las reglas de juego y, bueno, qué se va a hacer, ¿no? El bueno universal, el efecto va a continuar, ¿no? Sí, el efecto Fernando Silva Marcos. Mira, se tiene previsto, según lo que está anunciando el presidente, de que todo va a seguir su marcha normal. Esperemos de que la población, en ese aspecto, no se perjudique, porque la economía sigue, pues, en un proceso de letargo y la reactivación económica tiene que tener algún tipo de medida y, en este caso, para la gente que no tiene, pues, este, ningún medio de subsistencia, yo creo que estos bonos han sido bastante, este, yo creo, de provecho, ¿no? Entonces, yo creo que tienen que seguir y deberían, pues, mantenerse en el tiempo, ¿no? Esa es una política social y las políticas sociales no hay que, yo creo, afectarlas. Se podría correr.